En el interior de la provincia del Chaco, en este caso estamos en el Inpenetrable, estamos en Fuerte Esperanza, recorriendo y repasando un poco las obras que están en el proceso de ejecución y algunas que están culminadas a punto de inaugurarse. Estamos con la Intendenta Inés Ortega, bueno, gracias por recibirnos aquí en Fuerte Esperanza, a las Cámaras del Norte Grande Federal, bueno, gran movimiento empezando el año 2023, ¿no? Así es, un gran movimiento y por supuesto muy agradecida ante tanta cantidad de obras que tenemos, la verdad que el que viene a Fuerte Esperanza ve las obras que hoy por hoy se están realizando, este hermoso mural, en este paseo histórico de la bomba, donde refleja la historia de nuestro pueblo de Fuerte Esperanza y que bueno, circunstancialmente, luego de lo que sucedió con nuestro querido compañero, pusimos la cara de él en este mural, un mural que representa todo lo que significó él en este pueblo, ¿no? Bueno, repasando un poco las obras que ya están culminadas, a punto de inaugurar, ¿qué nos puede comentar acerca de eso? La verdad que las obras que estamos teniendo van a marcar una gran impronta en nuestro pueblo, por supuesto que la obra del acueducto es una obra de gran envergadura, que va a marcar un antes y un después en nuestra comunidad, sobre todo en el desarrollo productivo, en el desarrollo ganadero, y también en lo que respecta a salud de la población, ¿no? Por supuesto que nosotros con esta obra queremos llegar a todos y obviamente que lo que trajo también esta obra fue la cantidad de aljibes que hicieron y que se siguen haciendo con sus respectivos techos. Una obra que llega no solamente a nuestra comunidad, sino también a los distintos parajes que nos circundan. Bueno, obras que están culminadas y que van a se inaugurar dentro de poco, que nos puede comentar al respecto, el CDI, las viviendas. Tenemos el CDI, que está pronto a inaugurarse, seguramente fines de enero, principios de febrero. Tenemos las 20 viviendas FONAVI, que estas viviendas vinieron con una particularidad, que es el termotanque solar y una cocina de cuatornayas. La verdad que esta empresa que está trabajando hizo una muy buena obra. El modelito que ustedes pueden ver, vieron que es muy lindo. Y también las paredes son con aislante térmico, que para estas zonas con las altas temperaturas nos viene muy bien. Y también, por supuesto, seguimos trabajando lo que es la colista especial número 49, el albergue para el terciario, las plazoletas. Si ustedes pueden ver aquí, cuando recorran, muestren que tenemos la plazoleta, que seguramente van a ir viendo con una represa, donde vamos a hacer como una pequeña isla para que los chicos vengan y disfruten. Y, por supuesto, también las mamás podamos practicar caminata, ejercicio. Así que queremos que este pueblo siga creciendo y, por supuesto, damos lo mejor. También tenemos que hablar de que estamos luchando fuertemente para la congresión, que el gobernador nos dijo, de la independencia del terciario. Así que estamos muy contentos. Y también tenemos que, luego de que se inauguren estas viviendas, vamos a empezar ya a construir las 40 viviendas sociales. Bueno, en Comandancia Fría también hay obra en ejecución, ¿no es cierto? En Comandancia Fría tenemos la refacción de la Casita del Sol, que ya está próxima a terminar. Tenemos dos plazoletas. Tenemos la refacción de la escuelita de gestión social de Valdoco. Y tenemos también tres puestos sanitarios que están, dos ya están en construcción y uno falta todavía. Y también un puente. Los centros de salud son en el paraje La Laguna, en Pozo Gallo y Campo El Niño. Y el otro es en el paraje El Recreo, que falta todavía construir. Ni hablar de las rutas alimentables, que siguen avanzando, ¿no? Siguen avanzando totalmente. La verdad que la mirada que tuvo este gobierno, tanto nacional como provincial, para el desarrollo de nuestro impenetrable, va a marcar un antes y un después. Por supuesto, la obra del asfalto es lo que trae el progreso a nuestra zona. Así que este pueblito con tan solo 44 años, vos que lo conociste, te darás cuenta que es un pueblo pujante, con muchas ganas de crecer y con mucha solidaridad entre cada uno de los que vivimos aquí. Bueno, este año 2023, bueno, que es intenso por todas las obras que están en ejecución, las que se están realizando, pero también es un año electoral. Estás trabajando para la reelección. Sí, totalmente. Siempre digo que estos dos años de gestión fueron años que se caminó sobre una huella. Y por supuesto, una huella en la cual caminé con mucha fortaleza, gracias al cariño de la gente. Así que en ese caminar pude mostrar el compromiso y la vocación de servicio que dejamos junto a un equipo de gestión municipal, por supuesto, porque esto uno no lo hace sola. Y agradecida al cariño de la gente y, por supuesto, con paso firme para poder tener un camino propio para este 2023. Pedirles nuevamente ese voto de confianza, ese voto desde el amor, pero ya con un nombre propio y con una gestión municipal, a cuestas y un equipo que me acompaña. La verdad que estoy muy agradecida a todo eso. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Subtitulado por Marie Arias. Gracias.